¡Suscríbete al canal! 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 Puca. También tenemos, Ari, color Culli. Culli, nizca. Ari, achachi, victoria. ¿Qué otro color más? Gelio, Hawái. Por aquí tenemos el color gelio. Ari, y cuando lo comemos, jaya, pica, nizca. Jaya, ari, sumach, imatachaya, achachi, victoria, uchu, uchu, achi, nizca. Sumach, ari, kunari, hayarikusun kaiba. Vamos a continuar nuestros saludos. La sesión pasada habíamos trabajado y hoy vamos a continuar. ¿Ari? Otra forma más de saludar, como lo habíamos mencionado, es rimaikuliaiki, cutipai, rimaikuliaiki. Ari, rimaikuliaiki, marcelachayai. Ari, cutipai, rimaikuliaiki, marcelachayai. Ari, ¿qué estará señalando, yachachi, victoria? Kaypikachan. Buenos días, mi estimada Marcelita. Como sabemos, nuestro quechua es un idioma muy dulce, Ari, que lo expresamos a través de que yachachi. De estos sufijos, tenemos el sufijo cha, que es un sufijo diminutivo, Ari, por ejemplo, tengo maqui, arimaki, manonizca. Pero para decir manito, maquicha, Ari, hemos trabajado en la sesión anterior. Ari, entonces solo es diminutivo, yachachi, mana. También es afectividad. Ari, cuando queremos expresar, llamar a alguien, lo vamos a llamar con mucho cariño. Entonces le vamos a decir, marcelacha, victoriacha, rofinocha, Ari, con mucho cariño, nizca. Chaymantari yachachi, vemos otro sufijo, el sufijo ya. Efectivamente, este sufijo ya, en este contexto, la interpretación que le damos es estimada, querido, nizca, suma. Y esa es la acepción a la regla. Sabemos que el quechua es grave y que hay algunas palabras, Ari, que tienen acentuación aguda como la que tenemos aquí. Cuando tú te expreses, estés conversando con alguien, los saludes, los llames, Ari, vas a hacer una entonación aguda. Por eso vemos que en este caso es marcelachayay. Ari, en este contexto, suma chay sufijo ya, estimada nizca. Y luego tenemos, además también, un sufijo de pertenencia, posesión. Ari, un sufijo posesivo. Ari, yachachik, sufijo, ¿qué será ello yachachik? Recordemos que nuestro quechua es una lengua aglutinante. Sobre una base se van a ir pegando pequeñas partículas que le van a aportar significado. Ari, es por eso que tenemos a Marcela. Ari, un sufijo, una partícula que le adhiere significado también, es el sufijo cha, para señalar, Marcelita, nizca, con mucho cariño. Luego tenemos otro sufijo que le aporta, Ari, sufijo ya, estimada nizca. Y luego tenemos la última partícula, yen nizca. Este sufijo, Ari, es de pertenencia de primera persona sin cuarta. Mi estimada Marcelita, mi nizca, Ari, tenemos maqui, Ari, mano nizca. Maquicha, manito. Mi manito, maquichay. Ari, como lo vemos aquí, está allí, es sufijo de pertenencia de primera persona singular. Entonces, yachachik, se quiere adueñar de todo, ¿cómo es? ¿Cómo funciona nuestro quechua? Mana, como le señalé, nosotros, Ari, la cosmovisión andina, la cultura andina, Ari, nuestro quechua, suma, consideramos a todos como si fueran de nuestra familia, Ari, no necesariamente tenemos que llevar el mismo lazo sanguíneo, Ari, mana, mana, Ari, sino que también todos pertenecemos a una misma familia. En nuestro caso, ayu, Perú, ayu, nizca, todos somos hermanos, Ari, también con nosotros hermanos de otros países que también nos están acompañando. Ayu, nizca, familia, un concepto muy importante para la cultura andina. Suma, Ari, entonces, yachachik, cuando salude a alguien le voy a decir, Rima y Kuliaiki, Juan Chayay, Ari, Marta Chayay, Ari, suma, Ari. Y solo será buenos días, mana, Ari, también es para expresar, ahora lo vamos a mencionar, soy Aykuay. Y luego tenemos, yachachik, yo diré de esta forma, porque yo empiezo el saludo, Ari. Pero el que me responde, ¿cómo me responderá? Con Rima y Kuliaiki, mana, el que recibe el saludo te dirá, Chaski Kuliaiki, cutipay, Chaski Kuliaiki, Rufi no Chayay, kusa. Recordemos que es en tonación aguda, Chaski Kuliaiki, Rufi no Chayay, kusa. Literalmente lo que está diciendo aquí es que te recibo el saludo. Ari, en esta parte de Rima y Kuliaiki te doy el saludo. Ari, te hablo, me dirijo el saludo. Ari, mientras Chaski Kuliaiki está recibiendo el saludo. Ari, Chayayku yachachik, que equivaldría a un buenos días, mi estimado Rufinito. Ari, entonces yachachik, solo será buenos días, mana, Ari. También lo podemos interpretar como un buenas tardes o un buenas noches. Este es un saludo formal, Ari. Se puede aplicar en cualquier momento, cualquier momento del día. Una forma de empezar un saludo. Ari, Chaymantayayachachik, más. Por ahí revisaban los comentarios también que decían, pero no decimos ñaña, chayay, turichayay, como usted nos saluda a nosotros. Ari, justamente es el tema de la familia. Pero me voy a adelantar algunos conceptos para plantearlo dentro de los saludos, que es importante también mencionarlo ahora. Y también lo vamos a seguir tocando en la sección de la familia, en la sección siguiente. Ari, Hawái, Hawái, Ari. Entonces yachachik, Jari, varón, Ari, Jari, varón. Ari, warmi, damanizja, mujer, kusa. Gutipay, Jari, 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 warmi, warmi, Jari. Y Jari como warmi utiliza los mismos términos para decir a su hermano y a su hermana. Vamos a conocer ahora si son los mismos términos o son diferentes. Hawái, imagina caso. Hawái, Jari. La hermana del varón será pani, es decir, que Jari a su hermana la llamará como pani, Ari. Mientras que por el lado de warmi, Ari, ella o warmi llamará a su hermana como ñaña, Ari. Gutipay, ñaña, Ari. Jari, pani, 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 Ari. Y recordemos que la variedad que estamos estudiando es el quechua chanca, Ari, que porque también vamos a escuchar en la variedad koyau, pananizja, suma. En este momento, en esta oportunidad, estamos estudiando la variedad chanca, suma. ¿Qué más ya, Chachi Victoria? Entonces, ¿y cómo será, cómo le dirá Jari a su hermano? Hawái, wauji. Gutipay, wauji. Y warmi, ¿cómo le dirá a su hermano? Turi, turi, suma. Y en la variedad koyau vamos a escuchar como tura, ñaña, tura. Variedad chanca, turinizja. Suma, ya, Chachi Victoria. Entonces, cuando yo me encuentre, por ejemplo, con un amigo, ¿puedo llamarlo como hermano wauji? Ari, si es jari, jari, arí. Pero no y mi hermano y a Chachi, ¿por qué le voy a decir wauji? Ari, recordemos que todos somos una familia, Ari. Somos hermanos y hermanas. Y eso es una carga de mucha afectividad. Ari, saludar a una persona es muy común. Cuando vayamos a las comunidades, vamos a encontrar que nos van a saludar como ñaña, panituri, suma. Ari, es muy común en nuestra habla cotidiana por el concierto de la importancia de la familia. Ari, chayraiko y a Chachi. Entonces, vamos a ver, jari se encuentra con warmi. Entonces, ¿cómo la llamará? Vamos a ver, hawai, hawai. Ari, leriraya, chachi. Ima inayam, panichayai. Ari, jari, la saludará de esta forma. Ima inayam, panichayai. Panichayai. Esa es otra forma de saludar, Ari. Así como orima y kuliaiki, también tenemos otra forma de saludar. Ima inayam, suma. ¿Y por qué pani y a Chachi? Recordemos que jari, Ari, le dirá hermana con el siguiente término. Pani, Ari. Pani es hermana del varón. Entonces, jari dirá, ima inayam, panichayai. Kutipay, ima inayam, panichayai. Kusa, alim mi kachkan. ¿Y cómo responderá warmi y a Chachi Victoria? Aquí lo tenemos. Warmi dirá, alim yan, turi chayai. Sumac. Recordemos que Turi es hermano de la mujer. Sumac. Entonces, y a Chachi, cuando alguien, Ari, jari, un amigo, me saluda. Yo soy warmi. Me dice, ima inayam, panichayai. Yo le diré, alim yan, turi chayai. Kusa. Recordemos que esto es una forma de saludar de jari hacia warmi. Sumac. ¿Qué más, y a Chachi? Vamos a continuar. ¿Y qué pasa, y a Chachi Victoria? Y me encuentro, Ari, yo soy jari, Ari, se encuentra jari, jari, dos varones. Entonces, Ari, jari le dirá, ima inayam, wauji chayai. Ari, y el otro jari, ni an, Kusa, le dirá, alim yan, wauji chayai. Sumac. ¿Por qué y a Chachi wauji, wauji? Y recordemos que wauji es hermano del varón. Como aquí tenemos a dos varones, ellos se saludarán de esta forma. Ima inayam, wauji chayai. Kutipay, alim yan, wauji chayai. Sumac. Esta es otra forma de saludar. Ahí vamos a seguir con nosotros. ¿Y qué pasa, y a Chachi Victoria? Si me encuentro, Ari, con warmi, warmi. Ari, hermana de la mujer y a Chachi wauji, man, Ari, vamos a poner por aquí. Y a Chachi, hermana de la mujer, es ñaña, efectivamente, Kusa, ñaña. Vamos a ponerlo por aquí. Sumac, hawai, hawai, Ari. Entonces, y a Chachi, hermana de la mujer, ñaña. Y si se encuentran dos mujeres, Ari, warmi, warmi, ¿cómo se saludarán? De la siguiente forma, hawai, hawai, suyai, kuai, Ari. Ima inayam, ñaña, chayai, Ari. ¿Y cómo le responderá? Alim yan, ñaña, chayai. Bien, mi estimada hermanita Niska. Recordemos, cuando se encuentran dos mujeres, la forma de saludar será de la siguiente forma. Ari, huyari, kutipay. Ima inayam, ñaña, chayai. Alim yan, ñaña, chayai. Kusa, sumac, Ari. Estos términos de la familia, porque Jari como warmi, tienen términos diferentes para expresar a su hijo, Ari, para decir mi hija, Ari. Jari como warmi, tienen términos diferentes. Y eso lo vamos a conocer en el bloque cuando nos toque abordar la familia. Así que no se preocupen, en estos momentos hemos adelantado un poquito del vocabulario para poder insertarlo dentro del contexto del saludo, en esta situación comunicativa. Ari, sumac, no solamente es esta forma de saludar, hay muchas otras más formas. Por ejemplo, el alim yacho, los que estuvimos en la clase anterior. Alim yacho, ñaña, chayai. ¿Y cómo responderá? Alim yan, ñaña, chayai. Soma, Ari, chaymuntari. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué nos toca, yachachis, Victoria? Nos toca abordar las despedidas. Y, yachachis, Victoria, hay despedida. Ari, el adiós definitivo. Vamos a verlo en las notas culturales. Si existe el adiós definitivo o darmana. Quizás no. Vamos a ver. Entonces, yachachis, hoy estamos día 17. Ari, y si me encuentro mañana con mi amigo, ¿cómo me despediré? De la siguiente forma, Ari, pajarincama, masichayay. Y, cutipay, pajarincama, masichayay. Ari, masi, amigo, nizhan, suma. Y recordemos que habíamos mencionado la afectividad con el sufijo cha, no solo diminutivo. Además, también el sufijo ya, que le da esta afectividad aún más todavía. Ari, ¿qué lo podemos interpretar como estimado? Utaj, estimada. Ari, pajarincama, masichayay. Hasta mañana, mi estimado amiguito. Sumaj, entonces, yachachis, también le podría decir, está Warmi y está Jari. Warmi le dice a su hermano Turi. ¿Cómo les, cómo me despediría entonces? Masi, quiero decirle, hasta mañana, mi estimado hermanito. ¿Cómo le diré? Ahora todos escribamos en el chat. Giljai, Giljai. ¿Cómo le diré? Masi, amigo. Pero lo quiero decir hasta mañana, hermanito, mi estimado hermanito. ¿Cómo le diré? Giljai, amahinakaspa, Ari. Y la respuesta es la siguiente. Pajarincama, turichayay. Ari, Warmi le está despidiéndose. ¿De quién? De Jari. Pajarincama, turichayay. ¿Y cómo responderá Jari? ¿Cómo se despedirá de Warmi? Ari, yachachis. Vamos a seguir el ejemplo de aquí y luego vamos a señalar el siguiente, con el que estábamos trabajando hace un momento. Ari, si me dice pajarincama, masi, chayayaya, chachi, victoria. Ari, entonces Jari también le puede decir pajarincama, masi, chayayay. Ari, cutipay, pajarincama, masi, chayay. Hasta mañana, mi estimada amiguita. Ari, continuando con la actividad que estábamos trabajando. Si Warmi, Ari se despide de Jari y utiliza, recordemos que Warmi, a Jari, hermano de la mujer, será turi. Entonces Warmi le dirá pajarincama, turichayay. ¿Y cómo responderá Jari? Ari, ¿cuál es el término hermana del varón? ¿Cuál es el término? ¿Será ñaña o será pani? Como hemos visto en las anteriores láminas. Gil, hayam, ajina, casa. ¿Cómo le responderá Jari? Aguarmi. Y la respuesta es, Ari, pajarincama, panichayay. Pajarincama, panichayay. Ari, suma, pani, hermana del varón. Ari, turi, Ari, hermano de la mujer. Suma, gusa. Entonces, ya chachi, pajarincama es hasta mañana, Ari. Hoy estamos 17 y mañana es 18. Entonces nos despediremos pajarincama. Si nos vemos el día de mañana. Ari, suma, ya chachi. Vamos a continuar. Y si se encuentra Rufino, Rufino ¿con quién? Con Marcela, ya chachi. ¿Cómo se despedirán? A majina, casa, jaway. También te puedes despedir señalándole su nombre. Ari, suma, señalará. Rufino le dirá a Ari, jaway, jaway. Kai, pikacha, Marcela, warmi. Rufino, turi. Entonces Marcela le dirá. Pajarincama, Rufino, chayay. Ari. Y Rufino, ¿cómo le responderá a Chayif? Pajarincama, Marcela, chayay. Ari, cusa. Y vamos a continuar. Y de pronto se encuentra Reinaldo ¿con quién? Con Lourdes, Ari. Reinaldo con Lourdes. Vamos a ver cómo se despiden. Ari. Lourdes le dirá. Pajarincama, Reinaldo, chayay. Suma. Y Reinaldo, ¿cómo le responderá? Ari. Pajarincama, Lourdes, chayay. Suma. Ari. Si nos vemos mañana. Recuerda que esta es la despedida. De un día hacia otro. De un día para otro. Continuamos ya. ¿Qué pasa si yo me voy a encontrar con la persona pasado mañana? Ari. Entonces ya. ¿Cómo me despediré? De la siguiente forma. Pajarincama, Minchacama, Masichayay. Cutipay. Pajarincama, Minchacama, Masichayay. Ari. Suma. ¿Cómo me responderá? Pajarincama, Pajarincama, Pasado, Mañana. Este cama que vemos por aquí, Ari, literalmente es hasta. Cama, hasta. Pajarincama, 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 Pasado, Mañana. Entonces ya chachic será Pajarincacama, Hasta, Pasado, Mañana, mi estimado amiguito. Y me responderá. Pajarincama, 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 Pasichayay. Con Angélica, con Angélica, Ari. ¿Y cómo se despedirá? Vamos a verlo. Ari. Angélica le dirá. Pajarincama, Minchacama, Edwin Chayay. Y cómo le responderá? Pajarincama, 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 Pajarincama. Ari, pero si se encuentra yachachic, Ari, Alfredo, Ari, Alfredo, ¿con quién yachachic? Con Constantina, Ari. ¿Cómo se despedirá? Hawaicuso. Ari, Alfredo le dirá, yachachic, pero acá dice Minchacama. Se olvidó de poner una palabra, man, Ari. Puedo decir como Pajarincama, pero una forma cortada, mucho más cortita de despedirnos, de decir hasta pasado mañana, también es Minchacama. Ari, entonces, a Constantina le dirá a Alfredo, Minchacama, Alfredo, Chayay, Cusa. ¿Y cómo le responderá? Ari, Minchacama, Constantina, Chayay, Cusa, Alimichay, Masichay, Cuna, Sumaj. Ari, continuamos con las despedidas. No olvides, Kama, Astanesha, Ari, Mincha, pasado mañana. Ari, una forma corta del Pajarín, Mincha. Ari, continuamos a ver, yachachic, que viene, Ari. Y si me encuentro, por ejemplo, no mañana, otro día, de acá unos 5, 6, 7 días, le diré, ¿Y cómo le responderá, Minchacama, hasta otro día, Nisja, mi estimado amiguito? Ari, si nos encontramos de acá unos días, pero hay una fecha que ya está programada en la agenda. Sumaj, Ari, ¿y cómo responderé, yachachic, si me expresan, si se despiden de esta forma? Le diré, ¿Yachachic, yachachic, 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 ¿y si se encuentra Julián con quién, yachachic? Yachachic, cutipai, jug ponchaucama, julian chayay, Ari. Ari, ¿y Floriza cómo responderá, Ari, a esta despedida? Jug ponchaucama, floriz achayay, sumaj. Jug ponchaucama, floriz achayay, suma. Y si se encuentra Yachachi, Apolo, ¿con quién? Con Adriana, Ariña, Zuma, han conversado, han pasado un momento agradable y toca el momento de la despedida. ¿Cómo le dirá Adriana a Apolo? ¿Cómo se despedirá? ¿Y cómo responderá Apolo? De la siguiente forma, Hawái, Adriana, Zuma, Kusa, Alimi, Kachka. ¿Qué pasa si no hay una fecha de encuentro cuando me voy a las comunidades? ¿Ari? Visito a los pueblos o regreso a mi pueblo. ¿Ari? Solo voy por las vacaciones, pero de ahí no sé cuándo retornaré porque estamos con el trabajo. ¿Qué estará expresando Yachachi Victoria hasta que nos volvamos a encontrar? ¿Ari? Putaj, nos vemos, Niskan. ¿Ari? Nos vemos. ¿Y cómo responderé Yachachi? Tupananchikama, Masichayay. ¿Ari? Tupananchikama, Masichayay. ¿Ari? Tupananchikama, Masichayay. ¿Usa? Zuma, Alimi, Kachka. Ari, hasta que nos volvamos a encontrar, mi estimada amiguita. Recordemos que no hay una fecha, Ari, y vamos a señalar más adelantito si existe el adiós definitivo. Y se siguen los encuentros Yachachi. Ahora tenemos a Ricardo por aquí y tenemos acá a Cintia, Ari. ¿Y cómo se van a despedir ellos Yachachi? Ari, utilizando también sus nombres, claro que sí. Puede ser Masichayay o llamarlo por su nombre. ¿Ari? Tupananchikama, Ricardo Chayay. ¿Ari? Y Cintia, Cintia le señaló de esa forma. ¿Y Ricardo, cómo responderá esta despedida? Ari, tupananchikama, Cintia Chayay. ¿Tupananchikama, Cintia Chayay? ¿Cusa? Alimi, Kachka. Suma, Kutipay, Ari, recordemos que tenemos que practicar en casa, Ari, con nuestra familia, con nuestros amigos, comportamos nuestro miskis y micha, nuestro dulce idioma. Ari, tenemos ahora a Fernando y a Sonia. ¿Cusa? Hawaikuso. Sonia, ¿cómo le dirá? Ari, ¿cómo se va a despedir? Tupananchikama, Fernando Chayay. Tupananchikama. ¿Y Fernando, cómo responderá este saludo? Ari, tupananchikama, Sonia Chayay. Kutipay, tupananchikama, Sonia Chayay. Alimi, Kachkan, Suma. Ari, yachachi. Y hay otra forma también de despedirnos cuando no hay una fecha. Ari, ¿cuza? Alimi, Kachkan. Jukutikama, Masichayay. Ari, jukutikama, Masichayay. Yachachi, literalmente está señalándose, Ari, ¿ya? Hasta la próxima vez, hasta la próxima oportunidad. Ari, podemos interpretarlo también de esta forma. Ari, Suma. Entonces, yachachi, ¿yo cómo responderé a esta despedida? Ari, señalando la misma expresión. Jukutikama, Masichayay. Hasta la próxima vez, o hasta una próxima oportunidad. Ari, Suma, Ari, yachachi. Entonces, ya sé, cuando vaya a visitar ari, a mis amistades, ari, Suma. Y quizás no sepa cuándo voy a volverlos a ver. Suma, entonces, yachachi, le diré, jukutikama, Masichayay. Y tenemos a Kevin y a Luciana, Cusa. Vamos a ver cómo se comunicarían ellos. Pues, ¿cómo se van a despedir Hawái? Luciana le dirá, jukutikama, Kevin, chayay. Jukutikama. ¿Y cómo responderá Kevin? Ari, Utipa. Y todos me van acompañando en casa cómo se va a despedir. Y le dirá, jukutikama, Luciana, chayay. Suma, ayimikachachi. Chaymantarilla, Chayi. ¿Con quién ahora? Tenemos a Joshua, ari y tenemos a Anali. Suma, se encontraron, conversaron, pasaron gratos momentos. Ari y llegó la despedida. La despedida es muy triste, Masichayay. Yaqui, ari, yaqui. Ari, Anali, se despedirá. Jukutikama, Joshua, chayay. Jukutikama. Y Anali, yachachi, ¿cómo se despedirá? Con la misma expresión. Jukutikama, Analchayay. Cusa, Joshua se despedirá de Anali. De esa forma. Jukutikama. Jukutikama. Ari, no hay una fecha, Masichayay. Así es. Entonces, yachachi, ari, ¿existe el adiós o no? Ya quisiera saber, yachachi. Ahora lo vamos a ver en las notas culturales. Antes de ello, vamos a recordar, ari, lo que hemos visto en las láminas anteriores. Hawái, tenemos un pequeño ejercicio, ari. Ustedes van a responder en el chat. Acompáñenme respondiendo esas actividades, esas preguntas que están por aquí. Ari, yachachi. Entonces, ay, yachachi todavía no. Tenemos el primer caso, y es diecisiete. Pero si yo lo veo pasado mañana, ari, si yo lo voy a volver a ver pasado mañana, ¿cómo me despediré? ¿Será Jukutikama, Pajarinkama, Jukunchaukama, Minchakama u Taktupananchikama? ¿Cuál será la respuesta, Masichaycuna? Escribámoslos en el chat. ¿Cómo nos despedimos si lo vamos a volver a ver pasado mañana? Ari, aquí tenemos la letra. Pongamos la letra o en todo caso escribamos la expresión. Ari, vamos a dar unos segundos por ahí. Ari, para señalar la respuesta. Y la respuesta es, ari, jiljai, jiljai. Ari, apurémonos, jiljai, jiljai, para poder dar la respuesta. Y la respuesta es, Hawái, Minchakama. Ari, Minchakama. Minchakama, recuerda que si lo vas a volver a ver pasado mañana, le dirás, Minchakama o Pajarink, Minchakama, Masichayay. Utaj, yachachis, Victoria. Ari, yachachis, ¿qué más? Si lo veo de acá unos días, ari, pero hay una fecha, ari, ¿cómo me despediré? Jiljai, pongamos la respuesta, la letra, ari, en el chat. Ari, ¿cuál será? O también la expresión completa. Si nos vemos de acá unos días, ¿hay una fecha? Claro que sí. ¿Cuál será la respuesta? Yuyari, recuerda, yuyari. Y la respuesta es, imagina que vas a Hawái. Ari, huk, pun, chau, kama. Kutipay, huk, pun, chau, kama. Ari, yachachis, sumach. Y solo será huk, pun, chau, kama, ari. ¿De qué otra forma también puedo ser? Ari, sumach, vamos a continuar. ¿De qué otra forma me puedo despedirar? Recuerda, si estamos hoy 17, lo vas a volver a ver de acá unos días, le dirás, huk, pun, chau, kama. Ari, sumach, vamos a continuar. Yachachis, y si lo veo mañana, ari, ari, o la veo mañana, sumach, ¿cómo me despediré? Jiljai, jiljai, ari, kutichi, respondamos en el chat. Jiljai, jiljai, ari. Y la respuesta es, ari, pajarín, kama, kusa. Hoy estamos 17 y los vamos a volver a ver mañana. Nos despediremos con la expresión pajarín, kama. Hasta mañana, nizja. Kusa, ari, mikachika. Continuamos, yachachis. Ari, yachachis. No hay una fecha, sumach. ¿Y cómo me despediré? Ari, sumach, ¿cuál será la respuesta? Quizás sea una o haya dos expresiones para esta forma de despedida. Ari, jiljai, jiljai, chat, nizjapi, jiljai, amajinakaspa, sumach, y la respuesta es, yachachis. Hasta la próxima oportunidad o hasta la próxima vez. Uta, tupananchikama. Kutipay, tupananchikama. Ari, sumach, alimikachikan, sumach, tagyakusum, jampa. Muy bien, estamos trabajando muy bien. Continuemos, ari. Yujari, hawai, ari. Sumach, ari. Entonces, yachachis, ¿qué viene, yachachis? Ari, hawai, hawai, ari. Recordemos que está pendiente la nota cultural que la vamos a ver más adelantito sobre el adiós definitivo. Ari, no te muevas, lo vamos a descubrir. Ari, ¿y ahora qué viene, yachachis Victoria? Sumach, vemos aquí estados de ánimo. Ari, vamos a conocer los estados de ánimo, así como también los pronombres personales singular. Ari, vamos con un ejemplo, yachachis. Si quiero decir que estoy feliz yachachis porque llegó mi clase de quechua y mañana es mi clase de ashaninka, ari, yachachis, y puedo tomar mis clases desde la comodidad de mi hogar. Ari, y con la familia, ayunis. Entonces diré, kusisja, feliz nishan, kusisja. Ari, tupay, kusisja. Ari, kusisja, sumach. Yo también estoy kusisja, masichaycuna, de estar aquí con ustedes. Continuamos. Ari, yachachis. A veces cuando me toca exponer, ari, sumach. O cuando veo al amor de mi vida, yachachis, sumach. Ari, me pongo medio así, me avergüenzo, yachachis. Me pongo puca huya, rojito como el tomatito. Ari, entonces, yachachis. Ari, pinjazja. Avergonzado, nishan, ya. Kutipay, pinjazja. Pinjazja. Ari, kusa. Ari, sumach, ya. O cuando me toca exponer, yachachis, o de pronto me caigo por ahí, y me avergüenzo, ari, sumach. ¿Quién nos ha pasado más en chaycuna, ari? Ari, yachachis, hice mi ejercicio, ari, ya. Estoy haciendo ejercicios en casa, ari, sumach, para mantenerme en forma. Ari, ari, mi cachkan. Pero uno termina agotado, ari, sumach, saikusha. Kutipay, saikusha. Cansado, o estás agotado, nishan, ya. Kutipay, saikusha. Saikusha. Cansado, o agotado. Ari, yachachis. Sumach, ari, quizás tomé una gaseosita helada por ahí, una agüita helada, o muchos helados, yachachis, y me resfrié. Ari, unjusha. Kutipay, unjusha. Ari, estaría enfermito, masi, me cune. Unjusha, unjusha. Usa, ari. Ari, yachachis, también. Me tocó el bono, pero se me acabó, ya no llegó a fin de mes, yachachis, mana, mana. Apenas unos días, yachachis, ari. Y estoy preocupado, yachachis, ari. Triste, yachachis, yachachis. Y también estoy preocupado, ari. Preocupado, nishan. Yachirisja. Preocupado. Yachirisja. Kutipay. Yachirisja. Suma. Ari, yachachis, victoria. Y si, por ejemplo, quiero ver una película y veo por ahí una película de terror yachachis. Después, ¿cómo terminamos? Ari, mancharisja, asustados, ari. Mancharisja, Kutipay. Mancharisja. Suma, asustado, ari. Tomemos nota, mágina, casa, porque luego viene la parte práctica, ari. Para que todos podamos responder a las preguntas de los estados de Ale. ¿Qué más, yachacha? Ari, suma, ari. A veces en la calle, maseya y cuna, pues, no. Siempre nos falta quien bote la basura por ahí, maseya y cuna. Eso no está bien. Manan al hincho, ari. Manan al hincho. Hay que cuidar nuestro planeta. Suma. Nuestra pachamama, ari. Entonces, yachachis. Eso me desagrada, ari. Sumaj. Millazja. Ari. Asquiabonizja. Millazja. Kutipay. Millazja. Ari. Millazja. Usa. Chaymantari, yachachis. Ari. Estoy triste, yachachis. Ari. Por la pandemia no hemos podido visitar a nuestra familia, ari. Muchos tenemos a nuestros familiares muy lejos, ari. Nos comunicamos por Zoom, ari. Por celular, maseya y cuna, por WhatsApp, ari. Otros medios y nos encontramos como yachachis. Yachisja. Tristenizja, ari. Yachisja. Pero no perdamos la esperanza, ari. Dios me da. Todo esto va a pasar, ari. Yachisja, yachachis. Ahora me encuentro yachisja. Suma. Tristenizja. Manayachachis. Ari. Estoy piñazja, yachachis. Se fue el internet, ari, y no he podido escuchar mi clase de quechua, ni mi clase de ashaninka, ari, yachachis. Después de la colección se perdió. Ari. No hay luz, yachachis. Piñazja. Molesto, nis. Usa. Piñazja. Suma. Cutipay. Piñazja. Enojado. Molesto. Ari. Yachachis. Pero, ¿cómo podía decir de forma completa? Yo estoy feliz, nis. Hakuza. How are you imagine? Vasco. Vamos a conocer este primer verbo, kachkai. El verbo estar. Kachkai. Cutipay. Kachkai. Ari. Todos nuestros verbos, como lo has visto en las anteriores clases, y así como ahora, terminan en esta marca, ari. Este sufijo que está resaltado, que está en color amarillito, ari. Este es el sufijo infinitivo, ari. Cuando nosotros lo utilicemos, aquel verbo, dentro de una conjugación, dentro de una oración, en un contexto en específico, ari. Suma. Vamos a quitarle esta marca infinitiva para poder realizar la conjugación verbal. Ari. Así como en el español. Comer. Este er. Es una marca infinitiva. Ari. Reír. Ir. Ir. Es una marca infinitiva. Lo mismo. En el hecho también tenemos nuestra marquita. Kachkai. Esta ye que vemos al final es la marca infinitiva. Ari. Entonces, ya chachi, cuando quiero decir, yo estoy triste, ¿cómo lo diré? Ari. Tenemos que quitar esta marquita final y en su lugar vamos a trabajar de la siguiente forma. Hawái. Nos vamos a quedar solo con la raíz. El verbo es kachkai. Ari. Solo la raíz será kachkai. Quitamos la parte infinitiva. Entonces, ya chachi, victoria. Si quiero decir, yo estoy feliz, ¿cómo lo expresaré en la siguiente forma? Hawái. Yo, misja, ñoja. Ñoja. Ari. Feliz ya chachi. Ya hemos aprendido. Kusisja. Ñoja. Kusisja. Ari. Y el verbo ya chachi no va al medio. Mana, mana. Recordemos que nuestro quechua, el verbo, va ¿a dónde? Al final. Ari en el español va al medio. Quechua, al final. Entonces, ya chachi. Kachkai es el verbo. Ari, pero esta está sin conjugar. Cuando esté dentro de este contexto, haré una conjugación para decir, yo estoy feliz. Tenemos que conjugar el verbo, ¿verdad? Kachkai es la raíz. Entonces, la marquita de ñuja. Ñuja es el primer pronombre, Ari. Pronombre personal, de primera persona. Yo, nizja. Yo. Ari. Entonces, este ñuja tiene una marquita exclusiva, Ari, que se señalará en el verbo. Kachkani. Ari. Este ni, sumaj, es la conjugación, la marquita, para la primera persona singular. Yo, nizja. Entonces, ya chachi. Cada pronombre personal, yo, tú, él, tienen marcas diferentes para ponerlas en el verbo, en las conjugaciones, Ari. Lo cual quiere decir, más allá y cuna, si nosotros queremos decir, yo estoy feliz, también podría expresarlo de la siguiente manera. Uyari. Kusizha kachkani. Sin necesidad de decir ñuja, puedo decir, kusizha kachkani. Y ya se sobreentiende que estoy diciendo, yo estoy feliz, porque recordemos que el ni es la marquita de primera persona singular. Es decir, de yo, Ari, entonces se va a interpretar como yo estoy feliz. Sumaj, por eso es importante reconocer la marquita que le corresponde la marca al sufijo de persona en el verbo para cada pronombre. Ari, para cada pronombre personal. Ari, ya chachi. Ya aprendí, entonces será ñuja kusizha kachkani. Pero ya chachi, si no me encuentro feliz, me encuentro avergonzado, Ari, quizás en mi primer día de clase, en la maestría, en la universidad, en la escuela, Ari, sumaj. Entonces ya chachi, expresaré, Ari, estoy avergonzado. Ñuja pinjazha kachkani. Kutipay, ñuja pinjazha kachkani. Que quiere decir, yo estoy avergonzado o avergonzada nis. Recuerda que el verbo va al final, Ari, que el sufijo ni es el sufijo de persona, de primera persona, Ari, singular en el verbo. Puedo decir, ñuja pinjazha kachkani, utaj pinjazha kachkani. Y estaré señalando, yo estoy avergonzado, utaj avergonzado. Ari, continuamos a mahinakaspa. Y si estoy asustado, mancharija, ¿cómo diré yo estoy asustada o asustado ya chachi? ¿Cómo será? Según el ejemplo que hemos presentado, yo estoy asustado o asustada. ¿Hilja y hilja y chat mishap? Y todos escribamos nuestra respuesta. Ari, y la respuesta la tenemos por aquí. Ñuja mancharija kachkani. Ari, cutipay, ñuja mancharija kachkani. Ari, lo cual quiere decir que estoy asustado o asustada. Ari, no lo olviden, yuyari, recuerda, yuyari, suma, alin mi kachkani. Chay mantari y achachi, quiero expresar que me encuentro ya kisja. Ari, triste nisja. ¿Cómo lo expresaremos? Vamos a observar luego nuestras respuestas. Ari, cutipay, ñuja, yakisja kachkani. Ari, recuerda que la entonación es grave. Ari, ñuja, yakisja kachkani. Ari, lo cual quiere decir yachachi, que yo estoy triste. Yachachi, usted nos mencionó que puedo omitir ñuja, el pronombre yo, y solo decir yakisja kachkani para expresar yo estoy triste. Ari, por eso es muy importante que recuerdes que el sufijo ni es la marquita de ñuja, su marquita en el verbo, Ari, porque si no le pones esta marquita y solo dices yakisja kachkai, lamentablemente no se podrá interpretar lo que queramos señalar. Ari, cada pronombre personal, en este caso estamos trabajando con ñuja, su marquita es el sufijo que le corresponde, en el verbo será ni. Ari, como podemos observar, Ari es un tiempo presente. Ari, ¿qué más yachachi? Ari, continuamos. Yachachi, me encuentro piñazja. Ari, piñazja, suma, mucho tráfico. Yachachi, no podía llegar a mi clase. Ari, cusa. Ari, ña. ¿Cómo lo expresaremos? O no me llegó yachachi, pedí un delivery. No me llega, me dicen 10 minutos y me llegó más tarde. Piñazja, Ari, piñazja, suma, suma. ¿Cómo lo expresaremos? Ari, estoy molesta yachachi. Lo cual nos quiere decir, yo estoy enojado, putaj, enojada. Ari, cutipay, ñuja, piñazja, kachkani. Suma, Ari, mi kachka. Ari, vamos a continuar yachachi. Cusa, y se nos viene el aplicativo, Ari. Suma, vamos a enviar un enlace, Ari, para que ustedes puedan ingresar a esta plataforma y poner en práctica lo que hemos estado viendo en las láminas. Ari, para eso yo voy a ingresar, ¿a dónde yachachi? Ari, voy a ingresar a la plataforma y nos dará un código. Ari, entonces voy a dejar de compartir pantalla para poder ingresar. Se les va a enviar el enlace para que ustedes puedan ingresar. Ari, no se preocupen. Yo voy a compartir ahora, soy Aikua y Amagina Caspa. El enlace, soy Aikua y vamos a ingresar por aquí. Ari, voy a seguir compartiendo mi pantalla. Ari, recuerda que tú tienes que ingresar de otro, quizás de un celular, si estás en la computadora, en un celular, Ari, o de otro equipo. ¿Para qué? Recuerda que todas las preguntas van a estar aquí en la pantalla. Suma, y que solamente nosotros, Ari, en nuestro celular vamos a encontrar los colores para poder presionar la respuesta correcta según lo que estoy observando en la pantalla. Ari, todas las respuestas, todas las alternativas, mejor dicho, aparecen en la pantalla que ahora ustedes están observando. Y los colores, de acuerdo a las respuestas, a las alternativas, podemos ir marcándolos. Ari, en nuestro celular. Suma, o de otro equipo en el que estemos conectados. Ari, soy Aikua y Amagina Caspa. Vamos a ingresar. Ari, Ari. Les voy a facilitar el código, Ari. No se preocupen, ya está cargando. Su Aikua y Amagina Caspa. Ari, ya llegamos. Ya Chachi. Suma, muy bueno que la internet está volando. Suma, Ali, Mi Cachica. Ari. Y ya viene. Su Aikua y Amagina Caspa. Ari, Ari. Y comenzamos. Recuerden que acá les voy a facilitar el código para que ustedes puedan ingresar. Nos gustaría, como les mencionamos, aceptarlos a todos, Masi Chaycuna. Pero es un poco imposible. ¿Por qué? Porque podría colapsar Masi Chaycuna. Aquí estamos conectados muchos, Ari. Pero ustedes me pueden seguir respondiendo. ¿Por dónde hay Achachi? Por el chat, Ari. Vamos a aceptar solamente a una cantidad. Quizás 25, 30. Vamos a ver cuántos ingresan, Ari. Y los demás, igual seguimos practicando. ¿Dónde hay Achachi? En el chat. Ari, en el chat de Facebook. En el chat de Facebook. Ari, Kusa. Aquí aparece el código. Podemos ingresar. Ari, vamos a ver quiénes se conectan. ¿Quién nos van a acompañar en esta oportunidad? Ari, recuerden que aquí está el código para que podamos ingresar. Ari, quizás por ahí. Nos vamos a ir conectando a Masi Chaycuna. Y tenemos a nuestro primer acompañante. A Javiera, Sarita. Muchas gracias. Un Juliay, Peti, Evelyn, Ari. Gracias a todos y también a los que están acompañándonos en el chat. Ari, a todos. Para ustedes, un fuerte aplauso. Abrazos, Ari. Lisseto, Ochoa, Jacqueline, Kusa, Luis, Mayi, Ari. Graciela, Ari. Vamos a dejar unos segundos más para que se sigan conectando. Ari. Tenemos muchos. Masi Chaycuna. Achka, Achka, Kachka, Ari. Sandy, Gloria, Lucía, Edith. Ari. Vamos a esperar unos segunditos más para poder conectarnos, para poder ponerle ya, para empezar. Ari. Kusa, Ari, Ari, Yaikuy, Yaikuy. Ari, unos segunditos más. Muchas gracias. Están ingresando muchos. Suma, Ali, Mi Kachkan, Sul Pai, Ki, Añan Chay, Ki, Sun Juliay. Ari. Muy bien, vamos a empezar. Ari. Pamba, Chaycúay. Si no podamos ingresar todos, Ari. A Mayaki, Kuyo. Los demás nos acompañan ¿dónde? En el chat, Ari. Y comenzamos. Concentradísimos, Ari. Comienza. Uyari, Hawái. Si nos dicen, Ari, Yachu, ¿cómo responderemos? Ari. Ari. La respuesta es, Ari, Yanzu, Markuz, Ari. Vamos a continuar. Ari. Estamos viendo los saludos. ¿Cuál será la siguiente? Ari, Ari, Estoy Ayikuzu. Si me dicen, Ima, Ina, Yan. Ari. ¿Cómo responderé a este saludo? Ari, Chimpuy, Chimpuy. Hay que marcar la respuesta. ¿Cuál será? Ari. ¿Cuál será? Ari. Chimpuy. Y la respuesta es, Alim, Yan, Ari, frente a este saludo. Suma. Vamos a continuar. Ari, Ari. Suma, Daniela, Sarita, Peti. Todos nos están acompañando también por el chat. Ari. Continuamos. Y si me dicen, Ari, Maykulayki. ¿Cómo responderé a este saludo? Yachachir. Usted nos dijo, estaba en la lámina. Ari. Chimpuy, Chimpuy. Y parquemos la respuesta correcta. ¿Cuál será? Ari. Y se nos va el tiempo más y chaykuna. Ari. Chasquikulyayki. Recuerda, Ari. Chasquikulyayki es el que va, el que recibe el saludo, responde de esta forma. Y el que apertura el saludo, Rimaikulyayki. ¿Cómo? El que brinda el saludo. Hawái, Hawái. Ari. Vamos con la siguiente. Todavía hay varias. Yuyari. Ay, estoy tapando la lámina. Soy Aykua y Achachi. Ay, Achachi. Estamos, nos vamos a ver el día 11. Ah, lo que sucede es que eso fue de la lección. Lo íbamos a jugar la clase pasada, ¿verdad? Ari. ¿Ya? Entonces, si es de un día para otro, ¿cuál será la despedida? Hoy estamos 17 y va a ser mañana. Ari. Pajarin. Kama. Kusa. Masechaykun. Ari. ¿Ya? El aplicativo lo íbamos a trabajar la sesión pasada. Nos había ganado el tiempo, por eso lo estamos viendo ahora, Ari. Y la sesión pasada fue 10. Y nos íbamos a ver el día 11, según el ejemplo. Entonces, era pajarinkama. Suma. Kusa. Ali. Mikach. Vamos a continuar. Ari. Ari. Entonces, warmi. Kusa. Warmi. Alimi. ¿Cuál será la siguiente pregunta? Ayachachi. Yudari. Ari. La despedida. Kusa. Ayachachi. Lo mismo sucedió. ¿Cómo será pasado mañana? Si nos vemos pasado mañana. Ari. Pasado mañana. ¿Cuál será la despedida? Pasado mañana. ¿Recuerda? Ari. Ari. Pasado mañana. Ari. Min Chakama. Suma. Pasado mañana. Ari. Continuamos. Hawái. Hawái. Ari. Y estamos en el ejercicio 6. Ari. Hay esperanza. Hawái. Hawái. ¿Cómo diré mi estimada Marcelita? Con mucho cariño. Yuyari. ¿Cuál será? Chimpuy. Chimpuy. Y la respuesta será. Ari. Marcela Chaliay. Recuerda que es mi estimada. Ari. Suma. Alimi. Kachka. Continuamos. Ari. Sarita. Fabiana. Daniela. Warmi. Daniela. Suma. Iska y Daniela. Kachka. Iska. Ari. Feliz. Recuerden cómo decimos. Yo estoy feliz. Yachachi Victoria. Ari. ¿Cuál será? También fíjense el orden. Ari. Ari. Piñá. Piñá. Yachachi. Kusizha. Injuzha. Yuyari. Recuerda, Nishan. Yuyari. Ari. Y se nos va el tiempo. Ari. Y la respuesta es. Kusizha. Kachkani. Yo estoy feliz, Nishan. Suma. Hawái. Alimi. Unagri. Jukta. Tenemos otro ejercicio. Yachachi. Triste, Nishan. Yo estoy triste. Y mainatas kanja. Chimpuy. Triste, Ari. Kusizha. Unjuzha. Yakisha. Kutaj piñazha. Chimpuy. Chimpuy. Ari. Chimpuy. También lo podemos hacer en el chat. No lo olviden. Maseche. Cuando podés el colorcito, Ari. Nia. Puca. Gello. Rojo. Amarillo. Azul. Celeste y verde. Ari. La respuesta es. Yachachi. Yuhal. Yakisha. Kachkani. Ari. Suma. Ayimi. Kunari. Hawái. Kusum. Jukta. Ari. Yachachi. ¿Qué se nos viene? Ay. Hawái. Hawái. Molesto, Nishan. Yo estoy molesto. Utaj. Enojada, Nishan. Ari. Yuyari. Yuyari. Yakisha. Mana. Utaj. Ari. Manayachanichu. Yuyari. Ari. Nyuha. Piñazja. Kachkani. Yo estoy molesto. Utaj. Enojado. Utaj. Enojado. Ari. Ali. Nizarita. Daniela. Peti. Ruth. Evelyn. Felicitaciones para todos. Y nos queda la última pregunta. Ari. Hawái. Hawái. Yo estoy avergonzado, Nishan. Avergonzado. Ari. Chimpu. Chimpu. Yama Jinakasa. Avergonzado. Ari. Chimpu. Chimpu. Yuyari. Kusija. Lo habíamos visto anteriormente. Piñazja también. Chimpu. Ari. La respuesta es. Ari. Avergonzado. Pinchazja. Kachkani. Ari. Yo estoy avergonzado. Utaj. Avergonzada. Ali. Mi. Suma. Kusa. Ari. Vamos a ver por aquí quién está. Kinsa. Peti. Suma. En segundo lugar. Daniela. Ali. En primer lugar. Tatatatán. Vamos a ver. Hawái. Kusum. Sarita. Felicitaciones para Sarita. Ali. Miña. Y luego voy a ver los comentarios. A ver también ahí quién es el ganador. En los comentarios. Ali. Vikachkan. Suma. Con Ari. Continuamos a Maginacaspa. Con nuestro. Ari. Soy Aikwai. Ari. Soy Aikwai. May Vikachkan. Ari. Vamos a ponerlo por acá. Soy Aikwai. A Maginacaspa. Ari. Soy Aikwai. Que te tenisja. Ari. Ahora sí. Disculpen los inconvenientes. Por aquí hay muchas páginas que he perdido. Quizás por eso no se ha podido ver. Ari. Y tenemos aquí los datos curiosos. Que era lo que les debía. Ali. Y hoy de qué vamos a abordar. Ya, Chachi y Víctor. ¿Sabías que en el quechua el adiós no existe? Ari. Masi. Chaykuna. Turi. Chaykuna. Yenachaykuna. El adiós definitivo no existe. Siempre hay la esperanza de volverlo a ver o volverla a ver a la persona. Ari. No hay el adiós definitivo. Suma. Entonces, quizás no nos vamos a ver ahora en otro momento, pero siempre hay una esperanza que guardamos para volver a ver a la otra persona. Adiós, Niska. Manan. No hay. Ari. Tupananchikama. Hasta que nos volvamos a encontrar. Jukpunchau. Kama. Hasta otro día. Suma. Jukutikama. Adiós definitivo. Manan. Kanchu. Suma. Ayimi. Chaymantari. Yachachik. ¿Qué más? Vamos a continuar. Ari. Yachachik. Habíamos ya estado observando. Yo estoy feliz. Y recuerdo que era de la siguiente manera. Ari. Nyuha. Kusisha. Kachkani. Efectivamente. Yo estoy feliz. Suma. Nyuha. Pronombra de primera persona singular. Kachkani. El sufijo ni. Es la marquita de primera persona singular. Ari. Lo cual yo podría omitir Nyuha y solo decir. Kusisha. Kachkani. Y ya estaré expresando. Yo estoy feliz. Ari. Sumag. El sufijo ni es importante porque me permite interpretar que estoy hablando de la primera persona singular. Ari. Ahora Yachachik. Entonces aquí está Nyuha. Cuando hable de Nyuha utilizaré kachkani. Sumag. Pero ¿qué pasa Yachachik? Si yo quiero expresar de una segunda persona. ¿Cómo será Yachachik? Tú estás triste. Ya es una segunda persona singular. Ari. Y entonces será Jha. Yachikishan kachkanki. Ari. Recordemos que el verbo estar es kachkai. Todos nuestros verbos terminan en Y. Le estamos quitando el Y como lo hemos visto en la anterior lámina. Y nos estamos quedando con la raíz del verbo kachka. Para poder adjuntar Ari el sufijo que le corresponde a Nyuha. Ari. Como sucede con las lenguas en las conjugaciones verbales. Yo comer. Mana. Ari. Yo estar. Mana. Yo estoy. Y hay un pequeño cambio. Ari. En este caso tenemos a Han, Ari. Y la marquita de Han, Tunisha, es esta que vemos aquí en amarillito. Ari. Como puedes observar, cuando quieras expresar, tú estás triste. Han. Yachikishan kachkanki. Yachachi. ¿Puedo poner Han yakishan kachkani? Mana. Mana. Recuerda que el sufijo ni le corresponde a Nyuha. Y la marquita que ves aquí le corresponde a Han. Ari. ¿Por qué Yachachi es importante? Ari. Para que puedas tú expresar, segunda persona, tienes que utilizar la marquita. Porque si no se pierde el mensaje que tú quieras señalar. Ari. Entonces, Yachachi. También podría decir, yakishan kachkanki. Y se entiende que estoy hablando de una segunda persona. Ari. Sumach. Alin mi kachka. Está muy bien. Perfecto. Sumach. Vamos a continuar. Ya conocí a la segunda persona. Yachik. Singular. Ari. Y ahora, ¿cómo será la tercera persona? Hawái. Hawái. ¿Cómo será él o ella? Y acá la vamos a presentar. Pai. Piñazja. Kachka. Ari. Yachachi. Entonces, pai. Él o ella. Kusa. Ayimi. Piñazja. Recuerda que los complementos va al medio y el verbo en la parte final. Kachka. Entonces, yachachi. Si trabajo con pai, la marquita que le corresponde será ene, ari, ayini. Pai, piñazja, kachka. No podría decir, pai, piñazja, kachkanki. Tampoco, pai, piñazja, kachkani, mana. Recuerda que cada pronombre personal tiene una marquita exclusiva en el verbo. Ari. Entonces, yachachi. Podría decir, piñazja, kachka. Y estaré diciendo, él o ella es enojado. Ari. Se va a entender el mensaje. Ari. No lo olvides. Uyari. Kutipai. Amjina. Kaspa. Nyoja. Kusizja. Kachkani. Ja. Yaquizja. Kachkanki. Pai. Piñazja. Kachkan. Ari. Suma. Vamos a continuar. Vamos a seguir practicando. Y aquí tenemos otro estado de ánimo. Ari. Mancharizja. Asustadonizja. ¿Cómo expresaré yo estoy asustado o asustada? ¿Cómo lo señalarán? A ver. Gil, hi. Gil, hi. Chad, miss, happy. Gil, hi. ¿Cómo expresaré yo estoy asustado o asustada? Ari. Imanata. Kanja. Ari. Y la respuesta es. Ari. Vamos a esperar unos segunditos. ¿Cómo expreso yo estoy asustado o asustada? Ari. ¿Cómo expresaré yo estoy asustado o asustada? Y vamos a coger a mancharizja. Entonces será. Nyuha. Mancharizja. Kachkani. Ari. Sumaj. Yapa manta. Estamos trabajando con este estado de ánimo. Nyuha. Mancharizja. Kachkani. Ari. Usa. Animi kachkani. Ahora ya chachi. Quiero decir. Tú estás cansado, agotado. Ari. Tú estás cansada, agotada. Saikuzha. Ari. Vamos a trabajar ahora con esta segunda forma. Porque es de la segunda persona singular. Entonces, en vez de yaquizja, pondremos saikuzha. ¿Cómo será? Giljai. Giljai. Chat. Mis happy. Giljai. Amahina. Kaspa. Ari. Y la respuesta será. Han. Saikuzha. Kachkani. Kutipai. Han. Saikuzha. Kachkani. Para decir. Tú estás. Ari. Agotado o cansado. Ajá. Ari. Ahora ya chachi. Quiero decir. Ari. Arvergonzado. Pinjazha. Ari. Pinjazha. De la misma forma, vamos a trabajar ahora con esta tercera persona singular. Ari. Pinjazha. Mana. Vamos a quitar pinjazha y en su lugar pondremos pinjazha. ¿Cómo será? Yo estoy avergonzada o avergonzado. Giljai. Chat. Mis happy. Amahina. Kaspa. Giljai. Giljai. Ari. Y la respuesta, ¿cómo será? Hawái. Ari. Pai. Pinjazha. Kachkani. Pai. Pinjazha. Kachkani. Ari. Ayinchu. Sumachchu. Ari. Pai. Pinjazha. Kachkani. Recuerda, cada marquita corresponde a un pronombre personal. En este caso, singular. Ari. Vamos a continuar. Ya hemos conocido entonces los pronombres personales en singular. Ari. Chachi. ¿Qué más viene? Ari. Hawái. Hawái. Imagina caso. ¿Qué más viene? Uh-huh. Nyuha. Kusisha. Kachkani. Ari. Chaimantariya. Chachi. Segunda persona. Ahí estamos retomando. Ja. Ya. Kisha. Kachkanki. Ari. Veamos la carita tercera. Ari. Hawái. Hawái. Y vemos la carita que hemos visto en la anterior lámina. Hawái. Hawái. Ahora, recuerdan, Ari, ¿qué estado de ánimo es? Y quiero decir él, ya no yo, tú, ahora él o ella. Ari. Pay. Piñazja. Kachka. Ari. Zuma. ¿Por qué ya Chichi lo estamos viendo otra vez? Porque vamos a seguir practicando con estos nuevos estados de ánimo. Ari. Ahora recuerda, ¿qué estado de ánimo será este? Gil-hai, Gil-hai. Lo hemos visto en las anteriores láminas. Gil-hai, Gil-hai, Chachkani, Iscapi. Ari. Un-huzha. ¿Y cómo diré? Yo estoy enfermo. Ya Chichi, enferma. Ari. Zuma. Ima y Nataskanja. Ari. Gil-hai, Gil-hai. Chachkani, Iscapi. Y la respuesta será de la siguiente forma. Yari. Kusishamana. En su lugar pondremos el estado de ánimo. ¿Ya? Kusa. Ari. Es estado de un estado físico. ¿Ya? Un-huzha. Nyu-ha. Un-huzha. Kachkani. Nyu-ha. Un-huzha. Kachkani. Ari. Zuma. Chaira y Cuyay Chachik. Y cómo será en el segundo caso. Miyaz-ha. As-ki-ado. Niz-ha. Ari. Kan-ha. Ahora en segunda persona. Tú estás as-ki-ado o as-ki-ada. Niz-ha. ¿Cómo será? Gil-hai, Gil-hai. Chachkani. Niz-ha. Pijil-hai. Amahina. Kas-ha. Ari. Ari. Sum-ha. Kusa. Han. Milyaz-ha. Kachkani. Han. Milyaz-ha. Kachkani. Tú estás as-ki-ado o as-ki-ada. Niz-ha. Ari. Vamos con el siguiente caso. ¿Alguien recuerda qué estado de ánimo será este? Ari. Yakiriz-ha. Preocupado. Niz-ha. Yakiriz-ha. Chaira y Cuyachachik. Cómo será el o ella está preocupado. Ari. Yuyari. Gil-hai. Gil-hai. Chakniz-ha. Pijil-hai. Ari. Entonces, ya tengo la respuesta y al parecer, Ari, está suma. Estás en lo correcto, Alimi, lo que has escrito. Ari. Jaguay-jaguay. Soy ay-kuhay. Ari. Kanka. Pai. Lliakiriz-ha. Kachkang. Pai. Lliakiriz-ha. Kachkang. Ari. Tercera persona. Kachkang. Segunda persona. Kachkanki. Primera persona. Kachkani. Ari. Kachkani. Kusay. Yachachik. Entonces, yachach. En resumen. Ari. ¿Cuáles son las marquitas que le corresponden? ¿Cómo funciona Ari? ¿Cómo se trabajan las conjugaciones verbales? Estamos trabajando un tiempo presente. Simple. Ari. Haway-haway. Nyu-ha. Kusis-ha. Kachkani. Alimi-kachkang. Nyu-ha. Sería kachkani. Y en segunda persona. ¿Cómo será? Ham. Kusis-ha. Kachkani. Ham. Kusis-ha. Kachkani. Son marquitas exclusivas. Y en tercera persona. Él o ella está feliz. ¿Cómo será? Gil-ha. Y gil-ha. Yamah-hin-ha. Kaspa. Chani. Happy. Pay. Kusis-ha. Kachkani. Pay. Kusis-ha. Kachkani. Como nos podemos dar cuenta. Veamos. Observemos. Kachkani es el verbo estar. Ari. Y vemos que los verbos terminan en esta ye. Recuerda que esa es la marca infinitiva. La raíz es kachka. Y vamos a trabajar con él. Ari. Con esa raíz. Con la raíz. Kachka. Ari. Y se le va adjuntando la partícula que le corresponde a cada pronombre personal. Ari. Jaoi-jaoi. Y alguien recuerda. Creo que lo voy a decir en la sesión 1. También en la sesión 2. Ari. ¿Cómo diré? Comer. Ari. Comer. Gil-ha. Gil-ha. Yama-hin-ha. Kaspa. Comer. Niz-ha. Gil-ha. 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 Ari. Ya veo muchos que están escribiendo. Ali. Mikach. Kansumach. Ari. Y vamos a ver. Y la respuesta es Mikui. Ari. Comer. Niz-ha. Mikui. Mikui. Kutipai. Mikui. Entonces, Yachachi. Voy a quitar la marca infinitiva. Ari. La que está en moradito en este caso. Y me quedo con la raíz Miko. Ari. Sumar. Ali. Mikach. Entonces, Yachachi. Que ahora quiero decir. Yo. Comonis. Como lo expresaré. Hawaii. Hawái. Nyu-ha. Mikuni. Nyu-ha. Mikuni. Ari. Sumar. Ahora, Yachachi. Ari. Ya había salido la respuesta. Ari. ¿Cómo diré? Tú comes. Tú comes. Gil-hayama-hinakas. Estamos con segunda persona singular. Han. Ari. Gil-hayama-hinakaspa. Han. Mikuni. Mana. Han. Miku. Mana. Entonces, ¿cómo será? Ari-ari. Y la respuesta está por aquí. Han. Mikunki. Han. Mikunki. Tú comes. Mis-han. Ari. Vamos con la tercera persona singular. ¿Cómo será? Él o ella come. Gil-hayama-hinakaspa. Han-hatinki. Tú puedes. Gil-hay. Gil-hay. Ari. Y la respuesta es. Ari. Pai. Mikun. Ari. Pai. Mikun. Puti-pai. Nyo-ha. Mikuni. Han. Mikunki. Pai. Mikun. Ari. Vamos con otro ejemplo más. ¿Alguien recuerda cómo decíamos beber o tomar? Mis-han. Gil-hay. Gil-hay. Ari. Gil-hay. Su-ya-saki. Te voy a esperar unos segunditos. Gil-hay. Gil-hay. Y la respuesta es. Haw-wai. Haw-wai. U-pi-ay. Kutip-ai. U-pi-ay. Entonces, yachachi. Quiero decir. Yo bebo. Yo tomo. Agüita. Claro está. Sum-ha. Ari. O mechicha de jora. A-han-es-ham. Ari. Sum-ha. Gil-hay. Gil-hay. Yo bebo. Yo tomo. Nes-ha. Ari. Ni-an. Ari. Haw-wai. Haw-wai. Gil-hay. Vamos a analizarlo muy bien. ¿Cómo será? Ari. Y tenemos por aquí. Nyu-ha. U-pi-ay. Kutip-ai. Nyu-ha. U-pi-ay. ¿Y cómo será en segunda persona? Tu bebes. Nes-ha. Han. Ari. Gil-hay. Gil-hay. Han. U-pi-ay. U-sa. Han. U-pi-ay. ¿Y cómo será en tercera persona? Han. Pai. U-pi-ani. Ya, chacha. Mana. Fíjate muy bien la marquita. Pai. U-pi-an. Han. Pai. U-pi-an. Vamos con un ejemplo más. Ari. ¿Cómo decís? Casi me sale la respuesta, Ari. No. Te voy a dejar como tarea. Ari. Gil-hay. Gil-hay. Chach-nishapi. ¿Cómo decimos bailar ya, chachi? Yo me acuerdo. Claro que te acuerdas. Gil-hay, Gil-hay. Tú puedes. Ari. Han-hatinki. Han-hatinki. Y la respuesta es, Ari-ari. Tú-sui. Ay-ing-mi. Tú-sui. Entonces, ya chachi. Yo quiero decir. Yo bailo nishan. Nyu-ha. Tú-suni. Nyu-ha. Tú-suni. Y en segunda, ya chachi. Han. Tú-sun-ki. Han. Tú-sun-ki. Tercera persona. Pai-tú-sun. Pai-tú-sun. Alin-mi-kach-kan. Sumach. Ari. Vamos con este último ejemplo. Ari. Uyari. Sumach. Uyari. Alin-mi-kach-kan. Uyari. Ya chachi. Yo escucho nishan. Nyu-ha. Uyari-ni. Bien. Segunda persona. Hil-hai. Hil-hai. Han. Uyari. Tercera persona singular. Pai. Uyari. Sumach. Alin-mi-kach-kan. Ari yachachi. Entonces ya tengo los tres pronombres personales. Nyu-ha. Han. Y Pai. Singulares. Después vamos a conocer también los plurales. Ari. Por el momento. Nyu-ha. Han. Y Pai. Cada una de ellas tiene su marquita exclusiva. No lo olvides. Amah-hon-haichu. No lo olvides. Ari. Continuamos. Yachachi. Ari. Yachachi. Ya conocí el saludo. Ahora quiero saber. Ari. ¿Cómo puedo preguntarle el nombre? Ari. Sumach. Lo vamos a ver. No te preocupes. Ari. Amah-hon-haichu. Kaipikach-kan. Cuando quieras preguntar el nombre. Vamos a trabajar ahora con el verbo ser. Ka-i, Nishan. Verbo ser. Ka-i. Ka-i. Ari. Nos quedamos con la raíz. Ka. Según lo que hemos mencionado. Entonces para decir. Ari. Hawai-hawai. Yachachi. Quiero expresar. Hawai. Suya y Kuai. Ari. Vamos a ponerlo por acá. Quiero expresar. ¿Quién eres? O también interpretando. ¿Cómo te llamas, Nishan? Recuerda que aquí hay muchas formas también de preguntar. Es una primera forma. Ari. Pita. Ka-ki. Ari. Pita. Ka-ki. Yachachi. ¿Por qué le ponen paréntesis, Han? Recordemos que para decir. ¿Quién eres tú, Nishan? Sumar. La marquita Han. Segunda persona. Y la marquita que le corresponde a Han. Es Enki. Acá la tenemos. Entonces puedo decir. Pita. Han. Ka-ki. U-ta. Pita. Ka-ki. Pita. Ka-ki. Este sufijo tag lo vamos a ver también más adelante. Les adelanto. Es un sufijo que le da la formalidad. Cortesía a la pregunta. Ari. Este es pronombre Ari interrogativo pi. ¿Quién, Nishan? Pi. ¿Quién? Entonces me está diciendo. ¿Quién eres? Ari. ¿O cómo te llamas? Es una forma de preguntar por el nombre. Y yo responde a Yachachi. Marcela Mkani. Marcela Mkani. Ari. Me preguntaron a mí y a Chachi. Ari. Entonces la marca de ñoja es. Ni. Ka-ni. Ari. Yachachi. Pero no dice ñoja. ¿Puedo ponerlo? Claro que sí. Ñoja. Marcela Mkani. En este caso no lo señalé. Pero puedo ponerlo también. Y yo veo que usted le pone aquí un validador. Un sufijo. Ahí está M. ¿Qué significa? Ari. Cuando nosotros en nuestro quecho tenemos sufijos. Que de alguna u otra manera nos permite darle la certeza. El valor. Aseverar. Que lo que estamos diciendo es una información de primera mano. Que es verdad. De primera mano. Que puedo dar fe de lo que estoy diciendo. Ari. Es este sufijo exclusivo. Lo que estamos viendo acá. Este. Justamente es este el sufijo. Como Marcela. Ari. Es la información que me están solicitando en la pregunta. Identidad. Ari. Mi nombre. Entonces tengo que dar certeza que mi nombre es Marcela. Ari. Y como Marcela termina en vocal. Entonces diré. Marcela. Ari. Vamos a ver. En algunos otros casos donde el nombre es termina en consonante. Y ahí. Aquel sufijo que le da el certeza. Valor. Aseverar. Estamos diciendo que es una información de primera mano. Ari. Será por un ami. Que lo vamos a ver ahora. Ahora. Yachachi. Dice. Quiero yo preguntarle. Ahora. Él me preguntó a mí. Yo quiero preguntarle a Jari. También su nombre. Podrías preguntarle nuevamente. Pitach. Kankin. O de una forma más corta. Hamri. Hamri. Y esta también es aguda. Otra excepción a la regla. Recordemos que la lengua de por sí es grave. Y hay algunas que son agudas. En este caso. Hamri. Que interpretamos a Ari como. ¿Y tú? Han. Recordemos que es tu segunda persona. Entonces le estaremos diciendo. Soy Marcela. ¿Y tú? Ari. ¿Y cómo responder a Jari? Rufinon Kani. Rufinon Kani. Ari. Rufino también termina en vocal. Entonces vamos a poner. El sufijo. El validador. Emenesca. Soy Rufinon Isca. Ari. Suma. Vamos a seguir practicando. No te preocupes. Ari. Ari. Yachachi. Vamos a ver. Aquí está Julián. Y Julián se encuentra ¿con quién? Con Lourdes. Ari. Entonces vamos a preguntar. ¿Cómo le preguntará? Ari. Pitach. Kanki. Ari. Julián le está preguntando a Lourdes. Pitach. Kanki. ¿Y cómo responderá Lourdes? Ari. ¿Cómo responderá Lourdes? Lourdes termina en consonante. Entonces veamos la diferencia. Lourdes mi. Kani. Lourdes termina en consonante. Y aquel sufijo que le da la certeza. Un sufijo validador. Ari. Que me da fe. Es una información de primera mano. Ari. Y entonces será. Minisja. Que es. El anterior era emenari. Es el mismo sufijo. Solo que está cambiando por la terminación del nombre. Lourdes termina en consonante. Por eso le pondremos mi. Si terminaba en vocal. Será emenisja. Ari. Esa es nuestra reglita. Lourdesmi. Kani. Hamri. ¿Y cómo responderá Julián? Gilja y Gilja. Ya imagina casa. ¿Cómo dará su respuesta a él? Recuerda que los validadores de estos sufijos se van a colocar, no en cualquier lado. Mana, mana. Se pone la información que me están solicitando. En este caso me han preguntado mi nombre. Y yo tengo que dar la certeza en aquella información. En este caso. Lourdesmi. Ari. Julián responderá de la siguiente manera. Julián mi Kani. Julián mi Kani. Ari. Sumar. Nos damos cuenta. Soy Julián. Ari. Ya voy entendiendo Yachachi. Pero igual hay algunas dudas. Vamos a ver aquí nuestra reglita. No te preocupes. Ari. Sumar. Kaypikachkan. Roxana. Ari. Entonces Roxana Yachachi termina en vocal. Si quiero decir soy Roxana. La información que me solicitan es mi identidad. Mi nombre. Entonces yo diré Roxana. Roxana. Kani. Ari. Roxana. Kani. Pero si es Esther. Esther termina en consonante. ¿Cómo diré? Esther. Kani. Mana. Esther. Mi. Kani. Soy Esther. Esther. Kani. Y si es Juan. Fíjate la terminación. Hawái. Hawái alinta. Será. Juan mi Kani. Juan mi Kani. Porque termina en consonante. Vemos que dice vocal. Colocaremos aquel sufijo. Este de aquí. Si es en consonante. Su forma será mi. Ambos son los sufijos validadores. Ari. Roberto. Vocal. Entonces será Roberto mi verdad. Ari. Mana. Será Roberto. Vocal. Nisja. Ahora es Pamela y Achachi. Las que nos apoyan en las ilustraciones. Mi. Masicha. Ari. Mi. Masicha. Mi. Masicha Pamela. Entonces Yachachi. Pamela será. Pamela. Ari. Pamela. Cosa. Termina en vocal. Y tenemos ahora. Pavel. O. Pavel. Misja. Ari. Achachi. Entonces será. Consonante. Pavel. Mi. Pavel. Mi. Ari. Termina en consonante. Tengo que dar la certeza. En la información que me solicitan. Pavel. Ari. Mi. Sumas. Cosa. Ari. Entonces ya hay que practicar unito más. Hawái. Hawái. Tenemos por aquí a Renata Flores. Ari. Sumas. Una representante. Masicha y cuna. De nuestro quechua. Está cantando en quechua. Haciendo algunas canciones en inglés. Le está pasando al quechua. Está representando en las guar. Mi. Sumas. Muy agradecida con Renata. Por difundir nuestro misquis y micha. Entonces ya chachi. Ari. Si yo me encuentro con Renata. Y le pregunto. Pitas canqui. Renata. ¿Cómo me responderá? Renata. Cani. Sumas. Y si por ahí. Otro de los máximos representantes. Ari. De nuestro quechua. Masicha y cuna. La música. Ari. Que está también. Difundiendo nuestro quechua. Ricardo Flores. Es conocido como Liberato Cani. Ari. Entonces ya chachi. Ricardo me dirá. Don Cani. Cusa. Alimi. También tenemos a Manuel Chaprado. Suma. Suma. Taki. Alimi. Ari. Los invito a que puedan escuchar las canciones de Manuel Chaprado. Ari. Difunde nuestro quechua. Masicha y cuna. Con todo el sentimiento. Entonces ya chachi. Manuel me dirá. Manuel Micane. Utaj. Manuel Chamcane. Ari. Manuel. Consonante. Manuel Micane. Ari. Y si es. Me encuentro con Eva y yo. Le voy a decir. Pitas canqui. Ari. No es. Pitas canqui. En tonación español mala. Pitas canqui. Ari. Suma. Entonces ya chachi. Eva me responderá. Eva en cani. Eva termina en vocal. Y así que yo tendré que poner el validador en mi mana. Porque termina en vocal. Y si me encuentro ya chachi. Con Sixto. Ay. Bar. Alborada. Suma. Ari. Que en la próxima clase vamos a cantar una canción de Alborada también. Ari. Sixto dirá. Sixto. Cani. Ari. Sixto. Cani. Cusa. Alimi. Vocal. Mischa. Validador. Vamos con la siguiente. Ari. Damaris. Sumach. Ari. ¿Quién lo ha escuchado? Ari. A Damaris. Alimi. Sumach. Taki. Ari. Paine. Hadamni nos dirá. Damaris. Mikani. Ari. Damaris. Mikani. Sumach. Alimi. Kach. Damaris termina en consonante. Y así que pondremos. Mi. Ari. Para dar la certeza de la información que estamos. Ari. Que nos están solicitando. Sumach. Ari. Kusa. Y nos vamos a quedar en esta parte. Imagina. Kaspa. Ari. Señalándole con esta parte final. Recordemos que pi. Es el quien. Es un pronombre interrogativo. El sufijo ta. Es el que le da la formalidad y la cortesía a la pregunta. Ari. Tenemos el han. Que es el pronombre de segunda persona singular. Y Ari. Luego tenemos aquí la marquita. Ari. Sufijo de. Es un sufijo de persona. Ari. De segunda persona. Ari. En el verbo. Para indicar un tiempo presente. Simple. Estoy diciendo. ¿Quién eres tú? Nisa. Usa. Ari. Ari. Entonces cuando yo responda. Puedo poner ñuja. Que es el pronombre de primera persona singular. Ari. Luego tenemos aquí. El sufijo asegurativo o validador. Que puede ser m o mi. Dependiendo la terminación de la palabra. Si es vocal. M. Si es consonante. Mi. Y luego al final va el verbo. Tenemos. Kai. El verbo ser. Y la marquita que le corresponde a ñuja. Será ni. Entonces. Este es un sufijo. Ari. De primera persona singular. En el verbo. Tiempo presente. Ari. Kusa. Vamos a continuar la siguiente clase. Amaya kirikuyo. Ari. Tenemos para hoy también. Yachayi. Qué cosa yachayi. Nuestra frase. Ari. La frase para esta semana. Ñam. Para que empieces. Ari. Kusisja. Kama. Rapi. Kikunata. Juk. Hinata. Churaikui. Icha. Sapi. Kikunata. Nata. Ama. Juk. Hinata. Churaikui. Chu. Qué es eso, yachachi. Ari. Nya. Cambia tus hojas. Pero nunca cambies tus raíces. Ari. Sumag. Ari. Tupananchikama. 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 Que tengas un hermoso fin de semana. Recuerda que nuestra próxima reunión es el 24. El próximo sábado de 5 a 6 y media. Y el día domingo, el día de mañana, tenemos nuestra clase de asánica. No te lo pierdas. Ari. Tupananchikama. Tupananchikama. Nya ya chaikuna, turi chaikuna. Tupananchikama. Tupananchikama. Gracias por ver el video.